Es increíble que en aquella época escribiesen sobre una serie de conflictos que le pasaban a unos personajes en unas determinadas circunstancias sociales que hoy en día siguen siendo actuales. Aunque las circunstancias sociales no sean las mismas, los conflictos sí lo son, porque la esencia humana sigue siendo la misma y por naturaleza somos los mismos. Algo de lo que a mí me gusta de esta función como mujer es que los conflictos de las mujeres de esta función, aunque son tres personajes y los tres son muy diferentes, Cervantes sí saca a luz lo que vivía una mujer en ese momento. Y es muy curioso que en esta época sigue siendo igual. Persiguen lo mismo y tienen las mismas contradicciones, las mismas dificultades para conseguir un sueño, una meta o simplemente el deseo de intentar ser feliz. Siguen encontrándose con lo mismo en esta época y en el siglo XXI, pero en los años 60 en los que está adaptada la función, exactamente igual. Y eso lo consigue un clásico. Yo creo que el situar a Marcela y a todos los personajes en la versión que hemos hecho, en los años 60, le da posibilidad al espectador de entender mejor eso que está pasando. Pero sinceramente yo creo que es una propuesta muy acertada. Pero creo que en el siglo XVII también pasaría exactamente lo mismo. Que esas mujeres que aparentemente no pintaban nada, también por dentro estarían pensando en que sus vidas eran afortunadas o no. Gracias. 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 Gracias.